Continuamos con la información del día, el paro nacional que se registra en diferentes ciudades del país. Estas son las medidas que ha tomado la Policía Nacional para prevenir algunos desórdenes durante estas manifestaciones. Más de 4.000 hombres de la Policía estarán presentes en los 13 puntos de concentración en la ciudad de Bogotá durante la jornada de paro nacional convocada por las centrales obreras para el día de hoy. Efectivamente, desde las 3 de la mañana tenemos un dispositivo de 4.018 hombres aquí en Bogotá. En este momento tenemos 16 puntos focalizados en toda Bogotá, donde tenemos informaciones de que van a haber concentraciones. En este momento tenemos solamente dos situaciones especiales, que es en el supercadre de la 30 con 26, donde ya han llegado aproximadamente 14 a 15 personas con pancartas que van a ser parte de la manifestación y en la 66 con Caracas, donde quedó Petrán, algunos sindicalistas del tema de Transmilenio, que han llegado exactamente 6 conductores allí. La Policía Metropolitana de Bogotá ha previsto una serie de planes y estrategias de seguridad que buscan mantener y garantizar la tranquilidad de cada uno de los tramos, por los cuales se desplazarán los participantes de la jornada. De acuerdo a una reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobierno y con algunas de las personas líderes de estas sedes sindicales, manifestaron que los sitios principales para ellos va a ser el Parque Nacional en la 39 con séptima, que va a ser el principal centro, como ellos lo llaman, de convocatoria, el otro es el supercadre de la 30 con 26 y el otro sitio que ellos han denominado fuerte es el de la primera de mayo con 30, donde queda el Senado. Se recomienda a las personas que salen de casa movilizarse en el transporte público y no sacar los carros particulares por las complicaciones que se puedan presentar después de las 9 de la mañana. Pedirles el favor a todas las personas que ojalá salgamos temprano a hacer nuestras diligencias, que por favor no salgamos de la zona del centro, especialmente en la franja que tiene que ver desde la 50 con séptima a la primera con Caracas, que es donde seguramente se nos van a mover todas las manifestaciones y lo que tiene que ver desde la carrera séptima a la avenida Boyacá, que es donde vamos a tener algunas franjas seguramente de alguna poca movilidad por el desplazamiento de las personas que van a hacer el uso hoy de la manifestación. Los puntos de concentración de esta marcha son Avenida La Caracas con primero de mayo, sede del Sena de la Carrera 30 con Calle 26, Corferias, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Sector Y, Fontibón, Portal del Sur y C.A.D.